Existe una familia capaz de cometer las peores atrocidades. Catalina Crill, quien por amor a su hijo, asesinará a su propio esposo y cometerá muchas gilesas más. Don Carlos se accidentó. ¿Y está vivo? Eso es todo lo que quiero saber. ¿Está vivo? La ambición llenará de crueldad a Vilma y Alejandro, quienes por la herencia arrebatarán a un bebé de los brazos de su madre. Necesitamos un hijo, ¿no? Tú no puedes tenerlo, así que pues yo debo buscar otra mujer. Leonora, quien por amor se entregará a un hombre que solo la llevará a ser destrozada por una jauría de lobos. Y José Carlos, un hombre que por años vivirá atormentado por la peor mentira que una madrastra puede inventar. ¿Qué haría sin usted ese muchacho? Tú sabes bien que lo adoro, aunque sea el culpable de que usted haya perdido el ojo. Luna de Lobos inicia este lunes, 7 de la mañana y 4.20 de la tarde, solo por telenovelas.